Estoy un poquito lleno de harina porque estaba grabando otro, pero el día de hoy les traigo una historia que neta, tienen que escuchar y aprendan de esta historia bien cañón, porque es la historia en mi primer emprendimiento, el primer cliente fuerte que agarré Yo no consumo nada Quiero platicarles lo bueno y lo malo ¡Algo anda mal! Hasta la notas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estoy un poquito cubierto de harina No es coca, es harina Pero les traigo una historia, les traigo una historia bien buena, les va a gustar Porque es la historia de mi primer cliente, digamos, grande que tuve Y pues todo lo que sucedió, pero sobre todo Es una historia de emprendimiento, la cual viene incluida en el nuevo curso digital El cual todavía no está, pero aquí abajo hay un formulario para que escribas Porque cuando salga la preventa, únicamente le vamos a escribir ¿Sabes qué? Ya salió a las personas que estén aquí abajo Para que lo puedan adquirir a un costo más accesible, pero bueno El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Sin más que decir, vamos a esta historia de emprendimiento Bueno, vamos a esta historia de ganancias y pérdidas delante ¿Cuánto tiempo tu cliente se está tardando en pagarte? Cuando comencé este emprendimiento de hacer videos, de ayudar a otros empresarios a su contenido en redes sociales Pues yo fui hace más o menos unos 10 meses o 9 meses más o menos Me fui a meter a una oficina, ya saben, en esos edificios corporativos, pues muy, muy, muy chida Me temblaban un poco las piernas porque era, pues no sé ni cómo llegué ahí Pero realmente era como que el primer cliente grande que iba a tener Subo el elevador, ya saben, el corporativo te piden tu gafete, todo esto Y pregunto por esta persona, que no voy a decir su nombre Pregunto por esta persona, me hace pasar a la oficina y me dice Julio, así como me explicaste a mí, por favor, explícale al jefe Sin miedo Y yo así como de, no, no te preocupes, soy bien seguro de mí mismo Este, no traigo problema con nada Fue entonces cuando llegó el mero, mero, el mero, mero chingón de todo este edificio Llegó un señor acá, medio gordote, alto, con anillos muy, muy grandes Sí, se sentó y me dijo ¿Qué quieres? Y yo No señor, lo que pasa es que vengo aquí a ofrecerle unas cosas y unos videos Pero si no quiere, no me compre, mejor ¡Qué agradable sujeto! O sea, la verdad es que yo estaba bien nervioso por dentro Pero por fuera, fui todo un caballero que estaba muy seguro de mí mismo Y bueno, hicimos la negociación, quedamos ya en un total Me dijo, dame descuento Y yo así como de, ¿qué? Pero bueno, le hice un pequeño descuento Y empezamos a trabajar Empecé a grabar, empecé a grabar Pero nunca se me ocurrió preguntar cuáles eran las formas de pago A mí se me hacía muy buen pago el que hacían Hasta que fui a grabar y le dije, oye, pues el pago Y me dijo, ah, ah, es que se me olvidó decirte Que nosotros pagamos a 60 días Fuimos timbados Y yo ¿Qué? Esos bastardos me mintieron Y me dijo, pero no te preocupes, somos un corporativo bastante serio Mete la factura, mándanos tus datos Y ahí vas a tener ya el pago Lo que vamos a buscar es de hacer varios videos Y sacar una sola factura Y vas a tener el pago completo Y no les miento Era un total O sea, era mi primer negociación como grande Era un total No me acuerdo cuántos videos eran Pero en ese momento Iba a vender En total de videos Eran ¡Señora! ¡Estoy con la leyendo la Biblia! ¡Si tuvieras! Por hacer algunos videos Yo me sentía así como que ¡Wow! Logré esta negociación Me sentía muy feliz Y entonces pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y pasó y pasó y pasó Ese maldito tiempo Y desde hace nueve meses Estos perros no me han pagado Ya ni me acuerdo cuánto dinero me deben Ahí debe estar en administración Pero amigos Aprendí la lección de mi primer emprendimiento Afortunadamente Fui teniendo otros clientes Que iban pagando un poquito antes Y eso sacó a flote En mi emprendimiento Si no Me hubiera hundido Hasta aquí este nuevo video Espero que les haya gustado Y que si no me sigan En mis redes sociales Payan y me sigan en Instagram Porque ahí estamos Haciendo varias dinámicas Estamos regalando mentorías Le estamos ayudando A pasar esos momentos de crisis En sus emprendimientos Aquí en la descripción Están mis redes sociales Y si quieren ustedes Aprender de su servidor Ya pueden apuntarse En el formulario De aquí abajo Para pedir su preventa Del nuevo curso digital De cómo vender en redes sociales Yo soy Julio Viguero Ese es el set Que tuvimos en este video Adiós Adiós Adiós